¡Suscríbete al canal! Y por Javier, el vasco Aguirre. Va a arrancar el partido. A ver, jugada ensayada. ¡Ahí le pega! Desde fuera del área, Diego Carlos. Acaba atrapando abajo Reina. Centro al interior del área. Al testarazo. ¡Qué parador! ¡Mano salvadora! Que vale un punto de Reina. Envía a córner. Parador al testarazo. Lo que podía haber sido el 1-0 para el Sevilla. Si no, lo evita con esa mano Reina. ¡Gracias! 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 ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina